Vamos con otra trivia geek. No, estamos en la Comic Con Costa Rica y vamos con otra trivia geek. Esta vez tenemos una especialísima porque es duelo de gemelas de Lucy y Laura. Ya saben, la primera que responda cinco preguntas correctas se lleva la taza de Thor del garaje del medio. Primera pregunta de Game of Thrones. ¿Cómo se llama el nombre de uno, cualquiera de los hermanos de Daenerys? Rhaegar Targaryen. 1-0, ganando Laura. Del MCU. ¿Cómo se llama el hermano de T'Chaka, papá de Erik Kilmonger? ¿Empieza con N? Una chaca. Jobu, está bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el actor que da vida a Mobius en Loki? Jared Leto. ¡No! Mobius. Mobius. Mobius en Mobius. Ah, y este... El de la nariz quebrada. Ajá. Se va a ser el nombre. Ah, eh... Owen. Owen. Wilson. Ajá. Voy a apuntar para cada uno. Está bien. Todavía, digamos, esa no vale. 1-0. Entonces, 1-0. Todavía ganando Laura. Del Señor de los Anillos. ¿Quién dirigió el Señor de los Anillos? Peter Jackson. Peter Jackson. 2-0. Excelente. Del MCU. ¿Quién interpreta, como se llama el nombre, el actor en Guardianes de la Galaxia del coleccionista? Guillermo del Toro. No. Vinicio del Toro. Vinicio del Toro. 2-1. Siguiente pregunta de Shrek. ¿A quién se encuentra el príncipe encantador al subir a la torre más alta a buscar a Fiona? Al lobo. Al lobo. 3-2. 3-2. 3-2. Ajá. De Star Wars. ¿Cuál es la orden que da el emperador para matar a todos los Jedi? La orden es 66. 66. 3-3. Está buena esto. Entonces la dejé para que quiera. 1-2 de Star Wars. Otra de Star Wars. Así que si la dejé que se quede bien, te voy a empezar a ganar. ¿Cómo se llama el planeta de la y ha destruido por la estrella de la muerte? Alderaan. Alderaan. 4-3. No, no, perdón, me reedé. No fui. Sí, perdón. Pregunta curiosa. Videojuegos. ¿Qué vendía Nintendo antes de vender juegos de video? Carro. Máquinas de café. No. Tarjetas. Vendía tarjetas. Dato curioso del día. De Star Wars, otra vez. Les tocó un montón de Star Wars porque es aleatorio. Ajá. De Star Wars. En la trilogía original, ¿en qué material congelan a Han Solo? Carbonita. Carbonita. 5-3. No. Ganó Laura. ¿Cuál de ustedes es mayor? Laura. Laura, ve, ahí está. Muchas gracias. Está. Debo decirle a Marcia de Chira. sagen Cutea. ¿Qué tal theory? Gracias. Oco. Pat.